Capítulo 10, versículos del 5 al 15 Aventúrate en fe, así hemos titulado la meditación Aventúrate en fe Y ojalá que Dios pueda hablar a su vida como ya habló a la mía Aventúrate en fe Saludos hasta allá a la ciudad de Sioux Falls A nuestra hermana Julie Aguilar en Dakota del Sur Abrazos hermana, gracias por sus saludos Bien, vamos a ver Aventúrate en fe, aventúrate en fe ¿Si lo tenemos? Bien, vamos a leer entonces la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo Dice así A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones Diciendo Por camino de gentiles no vayáis Y en las ciudades samaritanos no entréis Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel Y yendo predicar diciendo El reino de los cielos se ha acercado Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios De gracia recibisteis, dad de gracia No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón Porque el obrero es digno de su salario O de su alimento Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis Informaos quien es el que sea digno Y posad allí hasta que salgáis Y entrad en la casa, saludadla Y si la casa fuera digna Vuestra paz vendrá sobre ellos Mas si no fuera digna Vuestra paz se volverá a vosotros Y si alguno recibiere No recibiere ni oyere vuestras palabras Salid de aquella casa o ciudad Y sacudid el polvo de vuestros Pimeate el polvo, déjeles Amén De cierto os digo que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para la tierra de Sonoma y de Gomorra Que para aquella ciudad Vamos a venir en palabra de oración Dios esta hermosa noche Gracias le damos Porque nos permite Poder invertir Señor Tiempo en nuestra vida espiritual Creyendo siempre Padre Que cuando tenemos contacto con su palabra Tendremos un mensaje suyo a nuestras vidas Solo danos Señor Esa capacidad De ser buenos oidores No como aquel Aquella palabra que cayó junto al camino No como aquella palabra Que cayó entre espinos No como aquella palabra que cayó en pedregales Sino en terreno que dio fruto A treinta, a sesenta y a ciento por uno Para ello pedimos Señor Que actes pensamientos, sentimientos E intenciones de este inútil predicador Y que tu Espíritu Santo Pueda Señor Incomodar Pueda Señor Redarguir Pueda alentar Pueda animar Aquel oyente Que no quiere oír palabras de hombre Si no quiere oír tu palabra En el nombre de Dios En el nombre de Jesús Señor Siempre el don de la predicación Es para bendición De su obra No de aprovechamiento personal No para alardear al pastor Sino para darle gloria a Cristo Así que hoy pedimos Señor En el nombre de Jesús Que esta palabra Y si usted ha visto en nosotros Adoradores en espíritu y en verdad Podamos tener una comunión hermosa Padre Donde podamos decir Le hemos adorado Le hemos orado Pero también usted nos ha hablado En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén y Amén Podemos seguir hermanos conectados Si a nuestros hermanos Pueden tomar asiento Este mensaje tiene como propósito El que aprendas Que el deseo del Señor Jesús Es que vivas más en fe Que vivamos en fe Y menos confiado Por ejemplo en tus posesiones En fe Y menos confiado en tus posiciones ¿Posesiones? Posiciones o tiempos Algunos creen y dicen verdad No yo todavía estoy joven Hermanos no se confíe Ok Por eso Muchas veces nosotros decimos Si la mujer no se me va a ir Le va a rebalsar la gota No si el hombre Un día vamos a agarrar llave También nosotros No es que nos confiamos Creemos siempre como Sansón ¿Verdad? Esta vez me libraré Porque nosotros queremos confiar más En nuestra fuerza En nuestros recursos En quien yo soy Y no realmente En depender de Dios Créamelo Si usted está conectado Dependa de Jesús Eso es vivir en fe Depender de Jesús No es ponerle atención A mi edad No es ponerle atención Quien está conmigo No es ponerle atención Mi trabajo Si no yo sé Que Jehová Él proveerá Que Jehová sanará Porque yo dependo más Del poder de Dios De su misericordia Y no de mis recursos Porque si algo puede molestar a Dios Es que usted confíe más En los números Es que usted confíe más En el dinero Es que usted confíe más En el presidente Es que usted confíe más En la mujer Es que usted confíe más En el hombre Es que usted confíe más En sus hijos Y no en él Le molesta al Señor Y en este caso Por eso Queremos que usted Viva más en fe Ya que todo en esta vida No es seguro Nada es seguro hermanos Muchos Nos han sucedido cosas Que damos fe de eso Que lo que hoy tenemos Mañana ya no Que lo que usted llama amigo Lo llama Judas después O sea Que lo que usted decía Este es mi hombre Mire ahora con el otro Con la otra se fue O está de moda Que se vaya con el otro Que feo va a ser eso hermano Hasta ahorita No he tenido ningún caso Pastor Mi esposo servidor Me fue infiel Y con quien Con el otro De allá de seguridad Ay no Que feo eso Si no Tremendo Ahora Hermanos Porque Nuestro Dios No cambia Él es el mismo Él siempre Tiene poder Para obrar Mucho Mucho más allá De nuestro entendimiento Pero claro Tenemos que Aventurarnos en fe Sabe que La palabra de Dios Tenemos que aprender A verla En un Contexto Particular Pero también En un contexto General Aquí Si nos ponemos A ver La parte Interpretativa Histórica Acá El Señor Viene eligiendo Doce apóstoles Y les da Ciertas indicaciones Porque aquí Lo clave Creo en nosotros Hermano Dependiendo Independientemente Los tiempos Es necesario Saber Atender Las indicaciones De Dios En nuestras vidas Amén Ok Aquí El Señor Jesús Los comisiona Le da ciertas Instrucciones Le dice No lleven nada Porque Dios Va a proveer Yo les voy a proveer El obrero Digno De su salario No lleven nada Pero después Cuando va a ser Apresado Les dijo Se acuerdan Hablándoles Traéndoles A memoria Esta indicación Les dice Hoy no Hoy hasta Vendan No sé qué Y compren Una espada Porque vienen Tiempos difíciles Entonces Lo importante Acá En nosotros Vivir en fe Es atender Las indicaciones De Jesús Aquí les dice Por caminos De gentiles No vayáis Pero allá En evangelio Según San Mateo En Hechos 1.8 Dice Que también La palabra Va a ser Para los griegos Para todos Para Judea Para Samaria Y para lo último De la tierra Pero hay que saber Cuando Hay que saber Los tiempos Entonces La misión De los apóstoles Como enviados De Cristo Tendría Que Tendría Lugar Después De la ascensión Del Señor Y la fundación De la iglesia En Pentecostés Durante el tiempo Del ministerio Estuvieron con Jesús Aprendiendo Que es lo que le falta A usted Que es lo que me falta A mí siempre Aprender con Él Siempre Se aprende Con Jesús El problema De muchos Es que creen Que ya lo saben Todo Carecen De humildad Para depender Siempre En su vida Del Señor Hermanos En el Evangelio No cuentan La experiencia En el Evangelio No cuentan Sus años En el Evangelio Es un día A día Dependiendo Del Señor Entonces El Señor Los capacitó Y también Nosotros No solo Vamos a aprender En esta vía De cristiano Sino que también Nos va a capacitar Lo que usted Está pasando Es un aprendizaje Y déjeme Decirle algo Si usted No se mueve No se rinde Y sabe esperar Usted Va a crecer Más en fe Usted va a tener Va a ser Mejor creyente Hay cosas Que no le van a asustar Va a tener Va a tener El carácter Correcto Que demanda El ser cristiano Pero claro Tiene que permitir Ser capacitado Para llevar a cabo Esa misión Por el cual El Señor Lo ha escogido Por eso Esta noche Hermanos Yo quiero que usted Entienda hasta la saciedad Dios quiere que dependa De él Que confiemos En todo momento Cuando todo Va mal Nunca Me deja Mi Señor Jesús Que no nos afanemos No se aquí Cuantos Solteros Estarán conectados Ya le va a llegar Su príncipe Viene disfrazado De sapo En algunas ocasiones Viene disfrazado De ogro Pero después Se hace príncipe En la noche Se convierte en ogro Si Que dependamos De él Que confiemos En todo momento Que no nos afanemos Que echemos Nuestras ansiedades Sobre él Dice Pedro Y que nuestra Prioridad Hermanos Dios quiere que Nuestra prioridad Sea Buscar su reino Si usted Fíjese Que hay bendiciones Que A uno Lo van a alcanzar Usted no tiene Necesidad De andar Tras ellas Hay cosas Hay cosas Que son necesarias Que Dios No lo va a dejar Perecer Por eso Nos llama Allá En lo que es Textos como El afán Y la ansiedad Dice Mirad las aves De los cielos Que no siembran Ni siegan No valéis Más vosotros Dice el Señor Yo no sé Usted Pero La Biblia dice Que yo soy especial Tesoro Pero el problema De nosotros Es que Dejamos De vivir En fe Estamos confiados En El dinero Que tengo Estamos confiados En el trabajo Y que pasa Cuando usted Lo pierde Siente que Se le viene Abajo el mundo No Porque Porque usted Puso su esperanza En eso No Usted ponga Su esperanza En el Rey Que es Jesús Entonces Se va a afligir Pero sabe Que Dios Va a proveer Porque Pues somos Humanos Tenemos temores Si estamos Nos puede dar Ansiedad Pero ahí llega El Espíritu Santo Para recordarnos Ey Dios quiere Que dependamos De Él Quiere que Confiemos En todo momento Que no nos afanemos Que Nuestras ansiedades Se las entreguemos A Él Yo no sé Que ansiedad Puede tener usted Tal vez Su pareja Quiere terminar Su matrimonio Tal vez Un hijo Se quiere ir De la casa O ya se fue Quizás usted No tiene trabajo Quizás usted Está siendo Desprestigiado Yo no sé Que lo puede llevar Pero hoy el Señor Le recuerda Que confíe En todo momento Porque esta parte De estos tres años Y medio Los apóstoles Sirvió Para entrenarlos Para prepararlos Y es tan importante Y es tan importante Hermanos Oír a Dios Por eso Vamos a ver Cuando el Señor Jesús te manda Que te aventures En fe Cuando es el Señor Que nos Nos manda A que nos aventuremos En fe Que demos Un paso Confiando Que tal vez No vemos las cosas Pero que Dios Va con nosotros Que nos aventuremos En fe Que confiemos Que sepamos Que Dios Está con nosotros Miren en el versículo 10, 5 y 6 Por favor Acompáñeme ahí A estos dos Envió Jesús Y les dio Instrucciones Surraya ahí La palabra Instrucciones Porque esto Es lo que a usted Le falta Seguir Las instrucciones Como todos Buenos latinos Cuando mandamos A pedir algo Por internet Ahí viene La gran caja Vienen 840 Tornillos 30 piezas De plata Judas Mire Y todos sacamos Abrimos las bolsas Y todo Y el manual Ese es el que dejamos De último Cuando el mueble Que mandamos a pedir No nos arma Como está el modelo Ahí Nos sobran Tornillos Bueno Si Algunos le faltan Tornillos A otros le sobran Tornillos Tuercas Le sobran piezas Bueno Y esta tabla Donde iba pues Y cuando ya Usted se estresa Que no lo da Que hace usted De último Agarra Lo que tenía Que hacer De primero O sea Hermanos ¿Por qué? Porque no seguimos Las instrucciones Aquel ingeniero Que se dio La tarea Para seguir Aquel Aquel proceso Administrativo Que se le aplicó A ese A esa mesa A ese A ese mueble A lo que sea Para poder decir Se va a armar así Y anotando Y ya usted Se lo Se lo Sistematizaron Y ya se lo dan Solo para que usted Siga las Instrucciones Entonces Nosotros Igual En este A vida de fe No es Donde usted Dice No es Como usted Dice Es Cuando Dios Dice Y como Él Dice Amén Hermano Deje de Seguir Su corazón Hombre Oiga La voz De Dios En su vida Los llamados Al ministerio No sé Si aquí hay Dicen Que son Llamados O metidos Los llamados Al ministerio No son Libres Para ir Donde Quieran Sino Al lugar Donde Cristo Determina La idea De libertad En las Escrituras No es Hacer Lo que Tú Deseas Sino Lo que Se Debe Hacer Y en Este Caso Yo estaba Reflexionando Sobre Esto Los llamados Al ministerio No son Libres De ir Para donde Quieran Sino Al lugar Donde Cristo Determina Y solo Se me Vienen Los personajes De Pablo Y Bernabé Cuando Se Pelearon En el Capítulo 13 El Espíritu Santo Dijo Apartadme A Pablo Y a Bernabé Juntos Para la Obra Que yo Lo sé Elegido Pues allá Hubo un Pleito Porque En el Segundo Viaje Misionero Marcos Los abandonó En el Primero Entonces Pablo Dijo No Hoy En este Segundo Ese No es Digno De que Vaya Ah Dijo Bernabé Cómo Que no Va A ir Mi Sobrino Pues Aquí O No O Se Dejo No Pues Yo No Dijo Pablo Se Empecinó Y el Otro Ah Pues Delicado Pues No Voy Pues No Vaya Le Dijo Y Se Separaron Dígame Que se Escribió De Bernabé Porque Muchas Veces La Soberbia Muchas Veces Seguir Tu Corazón Hay Cosas En la Obra De Dios No Hace No Se Hace Lo Que Ay Es Que Yo siento En mi Corazón Este Ministerio No Es Tu Corazón Es Lo Que El Espíritu Santo Te Dice Que Hagas No Se Metido Hermano Esto Es Como Cuando Hay Un Accidente Digamos Y Están Los Policías Ya ves Como Gelatino Ligerito Quiere Estar Viendo Y Le Dice El Policía Pase 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 Por favor No No se Puede Quedar Aquí Y Usted Quiere Estar Viendo Ahí Entonces Siga Las Instrucciones ¿Por Que Nos Va Mal En El Amor Porque No Seguimos Las Instrucciones Primero Es Conocerse Ser Novio Trabajar Ese Noviazgo Luego Después Casarse Y De ahí Viene Después Del Casamiento La Gran Tribulación Ah No Pero Nosotros Somos Tan Revisados Primero Queremos Las Prácticas Sexuales Después El Embarazo Después A ver Si somos Novios Ya Casados O sea Un Relajo Hermanos Seamos Ordenados Hombre Sigamos Las Instrucciones Miren La oración Diaria Para los Que Tienen Ministerio Debería De ser Señor Que Quieres Que Haga Para Todos Nosotros La oración Sería Que Quieres Que Haga Te Lo Mando O Te Lo Llevas Así Deberíamos De Orar Ay es que Hay parejas Que dan ganas De Mandárselos Al Señor Si o no Pero hay que Preguntarles Que Quieres Que Haga O sea Hay un Momento Que Usted Va A Tener Un Problema No es Pues Yo Renuncio No Señor Que Quieres Que Haga Hay Un Momento Que Usted Está Tenso Su Matrimonio No es Pues Yo Te Dejo No Que Quieres Que Haga Dios Que Quieres Que Haga Está Hablando Yo Ahorita Con Un Joven Que Me Dice Pastor Mire Que Pasa Si A Alguien Ofrecen Un Trabajo Y Entorpece Eso Con Su Ministerio Pregúntale A Dios Que Quieres Que Haga Que Quieres Que Haga Señor Me Va A Estorbar Eso O No Me Vas A Dar Paz O No Que Quieres Que Haga Lo Acepto O No Pero Pero Aquí Le Vamos A Preguntar Al Que Todo Lo Sabe Al Que Dice Que Hay Caminos Que Al Hombre Le Parecen Derecho Hay Personas Que Usted Considera Que Son Buenas Y Después En El Camino Son Malas Según Usted Porque La Amabilidad Porque La Saca A Comer Porque Me La Trata Como Princesa Una Vez Después Esa Persona Es Lo Peor La Maltrata La Desecha Etcétera Porque No Le Consultó A Dios Siguió Su Corazón Ay Es Que Me Me Gusta El Parado De Si Hombre Todo Cascorbito Ay Mire Que Me Gusta Hermano Seguimos Nuestro Corazón Y No La Voluntad De Dios Señor Que Quieres Que Haga Puede Repetir Conmigo Eso Señor Que Quieres Que Haga Porque Yo Tengo Un Hermano Acá No Voy A Nombres Helio No Pues Que A Mí No Me Gusta No Que Quieres Que Haga Preguntarle A Dios No Es No No Te Gusta Eso Ah Pues No Entonces Mira Espérate Espérate Ya Voy A ver Que Te Gusta Elio No Es Así Elio Es Señor Que Quieres Que Haga Me Entiende En la Obra De Dios No Se Hace Lo Que Yo Quiero Se Hace Lo Que Él Quiere Que Quieres Que Haga Señor Que Quieres Que Haga Señor Porque Muchas Veces Hermanos Dan Ganas De Uno Actuar No Señor Que Quieres Que Haga Oración Intimidad Comunión Hermanos Le Dio Instrucciones Dice No Les Dio La Libertad De Hacer Lo Que Ellos Querían No Igual Nosotros Por Eso El Señor Hermanos Tiene Un Orden Un Plan Y Un Propósito El Señor Tiene Un Orden Un Plan Y Un Propósito Nosotros No Estamos Para Este Señor A mí No Me Parece Ese Orden No Usted Está Para Decir Vaya Señor Está Bien Eso Es Lo Que Usted Quiere Eso Voy A Hacer Respetar El Plan De Dios Aceptar El Propósito De Dios Por Eso No Lo Altere Hermanos Siga Las Instrucciones Sabe Que Me Encanta A mí Un Tiempo En El Rey David Que Todo Lo Que Él Hacía Siempre Se Lo Consultaba Dios Señor Iré A Pelear Allá La Ciudad De Keila Señor Está Bien Que Haga Eso Siempre Llega Si Usted Lee La Historia Siempre Agarraba Al Sacerdote Mira Consultame A Dios Porque Yo Quiero Quiero Hacer Su Voluntad No La Milla El Rey David Le Caracterizaba Esa Consulta Y A Usted Hermano Le Caracteriza Eso O Hace Lo Que Usted Quiere Consultele Número Dos Mire Que Bonito Cuando El Señor Jesús Te Manda A Que Te Aventures En Fe En Segundo Lugar Tendrás Que Permitir Que Sea Su Mensaje Y No El Tuyo Lo Vamos A Poner En Dos Contextos En La Parte Ministerial Y En La Parte Personal Le Parece Mire Dice Y Yendo Predicar Diciendo No Le Dijo Hablen Lo Que Ustedes Sientan En Su Corazón Como Nosotros Decimos Verdad Dios Puso En Mi Corazón Se Veado Ahí Le Dijo Prediquen Diciendo ¿Cuál Del Mensaje? El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Eso Iban A Decir Ellos Que Iban A Decir El Reino De Los Cielos Se Acercado Vengan Vengan Que Querés El Reino De Los Cielos Se Acercado Estamos Ahí Hermanos No Iban A Decir Otra Cosa Que No Era Lo Que Dios Les Estaba Diciendo Ahora Si Lo Ponemos En Otro Plano Pensemos Usted Va A Tratar Un Problema Con Su Pareja Tiene Que Orar Tiene Que Leer La Biblia Y Pedirle Al Señor Que Le Pongan Las Palabras Correctas Ya Que No Porque Tal Vez La Persona Va Reaccionar O No Sino Que Usted Ya Cumplió Diciendo Lo Que Dios Le Puso En Su Corazón Usted Va A Obtener Problemas Discusiones Con Los Hijos Órele Dios Cómo Va A Tratar Ese Problema Cuando Se De Cuenta Que Su Hijo O Su Hija Tiene Un Novio Y Usted No Sabía Y Quizás Hasta Ya Se Acostando Con La Cipota En Hebreo Cipota O Hebreo Salvadoreño Cómo Va A Manejar Ya Le Oró Usted Porque Si Usted No Lo Ha Orado Usted Le Va A Pegar Una Gran Arrastrada Y Y Hacer Que El Señor Le Diga Que Lo Haga Pero 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 Péreme Órele Al Señor O O sea No Nosotros No Nosotros Nos dejamos Ir Somos Impulsivos No sé Si aquí Hay Hipócritas O Hay Sinceros Pero Hay Problemas Que Hasta En Los Cristianos Hasta Malas Palabras Dicen ¿Y por qué Hermano? Porque No es El Mensaje De Dios Es La Abundancia De Su Corazón Lo Enojado Que Está Lo Frustrado Que Está Permita Que Sea El Mensaje De Dios No Son Sus Apreciaciones Es Que Según A Mi Yo Me Parece Que No Hermano Es Así Mire Felipe Cuando Llevó El Señor A la Alimentación De Los Incomien Se Acuerda Señor Despídelo Metido Dándole Ordenes A Jesús Hay un montón De Gente En las Iglesias A mí No me Parece Aquí A mí Me Parece Allá Hermano Ya le Oró A Jesús O Son sus Apreciaciones Entendamos Hombre Yo Sentí Algo Bien Bonito El Domingo Que Estábamos Hablando En la Reunión De Líderes Nuestro Hermano Israel Dijo Miren Hermanos Está Porque Estamos Estamos En un Punto Con la Iglesia Nombre Increíble A pesar De un montón De cosas Que están Pasando Pero en Otras Hay Unas Grandes Victorias Y Y todos No Es Que Es La Cosecha Sí Pero Dice Él Pero También Hermanos Sigamos Sembrando En la Ganada De Almas O sea Un Sentir Que yo Pienso Que no Venía De Él Sino Del Espíritu Ah No Porque La Iglesia Quiere Un club De Cuatro Paredes Tenemos Que Siempre Ver Cómo Mandamos El Mensaje De Salvación Iglesia Entonces No Son Nuestras Apreciaciones No Tiene Nada Que Ver Con Tus Sentimientos Porque Muchos Según El Clima Así Somos Yo Cuando Lleve Me Pongo Romántico Cuando Está Muy Caluroso En Hebreo Me Pongo Bien Perro No Se Fíjate O Sea No Hermanos Permite Que Sea El Mensaje De Dios No El Tuyo Cuando Vaya Mire A mí Me Pasa Cuando Vamos A Una Consejería Lo Primero Que Hacemos Es Orar Para Que No Se Me Olvide Que Ahí Estamos Tomando En Cuenta Al Espíritu Santo Vaya Señor Ilumínenos Guíenos Para Ver Dónde Está El Problema Quién Se Está Equivocando Quién Necesita Mejorar Dónde Va A Estar La Orientación Porque Yo No Obligo Yo Le Digo Para Mí Haga Esto Y Esto Pero Al Final Es Usted Quien Decide Si Quiere Es Su Santa Voluntad Desde Los Dientes Pues Entonces Uno Tiene Que Orar Yo Cuando Voy a Visitar Un Enfermo Yo Voy En El Camino Señor ¿Qué Quieres Que Le Diga A Esta Person Cuando Entran A Mi Oficina Pastor Un Consejo Señor Yo No Quiero Decirle Hermana Ahora Que Se Desgraciado No Se Dere Una Patada Péguele Debajo La Lengua No Yo Quisiera Eso Es Que Hay Hombres Bien Sinvergüenzas Hermano Bien Desgraciado Bien Desleales Y Mujeres Pastor Hay Algunas Pero Mire El Punto Es Me Acuerdo Este Este Es Mi Ilustración Así Como De Caballito Mire Llegó El Pastor General A Visitar Un Zudiácono Que Estaba Bien Enfermo Y Se Estaba Muriendo Y Todos Jorando Hermano Padre Pon Tu Mano De Sanidad En Este Pobre Hombre Mira Cómo Está Ha Bajado 40 Libras Señor ¿Qué Podemos Hacer Padre Porque Como Uno Se Compadece Según Lo Que Ve Y Yo Me He Dado Cuenta Que Hay Gente Bien Hipócrita Que Llora Y Hasta Le Salen Lágrimas Hermano Y Es Pura Farsa Hay Mujeres Que Ay Me Desmayo Me Desmayo Y Van Buscando La Silla Para No Cagarse De Un Solo Mire Entonces Bueno Terminaron De Dice Le Dice El Espíritu Santo Regresate Y Decirle Que Si Quiere Ser Sanado En Lugar Que Me Lo Lleve Que Deje La Movida No Le Dijo Que Solo Que Deje La Movida Y Se Regresa Hermano Y Ahí Estaba El Diácono El Digo El Diácono El Diácono Y Ahí Estaba El Diácono Y Le Dice Mira Yo Ya Me Dice El Señor Que Te Vas A Sanar Pero Si Dejas La Movida Tal Y Empieza A Llor El Diácono Si Yo Tengo Tres Años De Tener Amante Mi Mujer No Lo Sabe Y Me Arrepiento Por Eso Le Había Dado Lepra Al Hombre Y Todos Hasta Recogiéndole Ofrendita Para Que Mantenga La Amante ¿Ve La ve Por eso Permite Que Sea El Mensaje De Dios No El Tuyo Si Le Vas A Hablar A Tus Hijos Para Reconvenirlo Órale Antes Al Señor Si Le Vas Hablar A Tu Pareja Yo Sé Hermana Que Usted En Una Injusticia No Usted Es Cristiana No Puede Ser Poseída Pero Usted Parece En Ese Momento Hay Mujeres Que Yo Las Desconozco Hermano Se Transforman Les Cambian Los Ojos Se Le Hacen Grandotes Así La Voz Se Oye Diferente Hermano Ya Te Dije Bueno Hermano Es Tremendo Órale Al Señor Señor Yo No Quiero Que Sigamos En Un Círculo Vicioso Señor Yo Quiero Tener Avance Que Que Digo Mire El Espíritu Santo Le Pone En Perspectiva Le Da Las Palabras Y Vuelvo Insisto Y No Es Garantía Que La Persona Va A Regresar No Es Que Usted La Garantía Es Que Usted Hizo Lo Correcto Y Usted A A Dios Esa 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 Porque Recuerda Hermano Cuando Evangelizamos Y Que Todos Aceptan Y Algunos Dicen Pastor Hoy No Gané Alma Y Porque En Tristeces Si Que Nos Ha Mandado A Hacer Números Nos Ha Mandado A Predicar A Eso Nos Ha Mandado Entonces En Tercer Lugar Me Está Cogiendo El Tiempo Cuando El Señor Jesús Te Manda Que Te Aventures En Fe En Tercer Lugar Hermano No Cobres Por Ministrar Su Gracia Sanad Enfermos Limpiad Leprosos Resucitad Muertos Echad Fuera Demonios De Gracia Recibiste De De Gracia También Esto lo Vamos a Poner En Dos Perspectivas Mire El Señor Jesús Les Estaba Dando Poder De Sanar E Incluso Levantar Muertos Apóstol Elio Apóstol Elio Apóstol Venga Yo quiero Que me Resucite A mi Suegra Imagínese Ya He Murió Ya no Podemos Hacer Nada Por Ella Descanse En Paz O sea Dice Poder Para Levantar Muertos Ahora Si Ellos Hermanos Aceptaban Regalos Imagínese La Fortuna Que Hubieran Hecho Y Yo Solo Me Acuerdo De Esos Eventos Eventos De Ahora Que Bendición Cuanto Le Costó La Entrada Que Bonitos Estuvo Tuvo El Concierto Cuanto Le Costó Que Bonito Estuvo La Campaña En Sanidad Fue Gratis O Cobró O Le Cobraron Hoy Vámonos A Otra Parte Todos Acá Hemos Recibido De Gracia Amén O No Amén Entonces Usted Porque Juzga Los Pecados De Los Demás Acaso El Señor No Le Ha Perdonado A Usted Acaso Dios Le Reclamó O Le Cobró A Usted Por Lo Que Usted Hizo No Lo Perdonó O sea Viera Que Tremendo Esto Hermano Dice Que Si Yo He Recibido Gracia Por Eso Cuando Uno Evangeliza Con Nuestro Testimonio Yo Al Alcohólico Le Digo No Lo Condeno Si Ahí La Biblia Dice Que Los Borrachos No Entrarán Al Reino De Los Cielos Sabe Que Le Digo Yo Así Como El Señor Oró En Mi También Lo Puede Sanar A Usted Si Recibe A Cristo O sea Le Estoy Dando De Gracia Porque Yo Recibí De Gracia Le Estoy Dando De Gracia Porque Yo He Recibido De Gracia En Esas Famosas Relaciones Estériles Hermano O No Sé Relaciones No Sé Cómo El Calificativo Pero Mire Este Vamos Estar Juntos Pero Quiero Que Me Contes Cuántos Maridos Has Tenido Dígale Con Toda Mansedumbre Que Le Importa Desde Cuando En Una Relación Cuenta El Pasado Esa 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 Acaso Usted No Arrastra Un Pasado También Todos Tenemos Un Pasado En El Caso De Los Cristianos Que Señor Lo Crucificó Que Señor Dando El Pasado De Alguien Yo Aquí En Este Lo Siento Todos Nos Estamos Bien Hermanos O Están Serios Va Gloria a Dios Ahí Me Avisan Para Si Es Necesario Subir El Volumen Al Sermón Oiga Mire No Hay Que Cobrar Por Predicar No Hay Que Cobrar Por Orar No Hay Que Cobrar Por Lo Que Dios Nos Manda Hacerlo Por Gracia Hace Poco Fui A Una Vela Y La Señora Me Dio Un Dinero No 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 Le Dije Yo Aquí No Vengo Por 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 La Ofrenda No Es Más No Pastor Mire No 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 Sabe Que Dese La Iglesia Le Dije Le Dije Un Hermano Mi Hermano Esto Lo Dinero Yo Llegué A Predicar La Palabra Y A Pedir El Espíritu Santo Que Le De Consuelo A A Gente Que Ha Perdido Un Ser Querido No Es El Dinero Lo Que No Debe Mover A Los Pastores A Los Siervos El Dinero No Es Hermano Por Eso A A Yo No Sé Yo Sé Que Cada Iglesia Vive Su Realidad Me Cuesta Juzgarlos Pero La Verdad Es Que Me Indigna Un Pastor Por Ahí Le Dijo Fíjese Que Me Quiero Casar A Si Le Dijo Aquí Le Tenemos Esta Tarifa Con Mesas Sin Mesas Con Algunas Bancas Cuantos Invitados Según Así Cobran Y Dependiendo El Día Así Cobra También El Pastor Y Ya Está Con Pena Agarrando El Dinerito Que Hay veces Me Dan O Sea Hermano Hasta Les Hace Combos A La Persona Cuantos Parqueos Porque Porque Nosotros Hermano Si Todo Esto La Iglesia Con Sus Ofrendas Y Diemos Se Sostiene Yo No Quiero Juzgar Por Eso Le Digo Yo Quizás Hablo Por El Tabernáculo De Hollywood Dios Nos Libre De Estar Haciendo Negocio De Lo Que Hemos Recibido Por Gracia Mire En Cuarto Lugar Para Terminar A Dejarle Tiempo Al Hermano Cuando El Señor Jesús Te Manda Que Te Aventures En Fe Nunca Dudes Que El Señor Proveerá Nunca Dude Hermano Que El Señor Le Va A Proveer Miren El Versículo 19 No Os Proveáis De Oro Ni De Plata Ni De Cobre En Vuestros Cintos Ni De Alforja Para El Camino Ni De Dos Túnicas Ni De Calzado Ni De Bordón Porque El Obrero Es Digno De Su Salario Ahí vamos A Aprender Tres Cosas Importantes Trabaje Para Dios No Para El hombre Sea Un Buen Barrendero Nuestro Pastor Fundador Decía Sea Un Buen Cholero No Para Su Negocio No Para Donde Usted Está Trabajando Para El Dueño No Para Dios Haga Las Cosas Para Dios A Mi Me Sucede A veces Cuando Me Dice Pastor Mire Yo Me Esfuerzo Yo Trato De Ser Romántica Yo Trato De Estar Aquí Mire Doy La Comida Y El Siempre Está Haciendo Una Buena Esposa Para Dios Que Si Dios Ve Que Esa Persona No Valora Lo Que Usted Está Haciendo Ya Ven Viudar Espérese Espérese Hasta Más Amable La Hermana Nunca Olvide Oiga Por Favor Esto Hermano Téngalo Claro Nunca Se Olvide Que En La Vida Del Creyente De Dios Es Que Viene La Recompensa Nunca Lo Olvide Por Favor Nunca Dios Jamás Pasa Desapercibido Su Esfuerzo Su Sacrificio Su Amor Su Constancia Su Interés En Los Caminos Del Evangelio Nunca Por Eso Mis Amados Le Invito A Que Usted Y Yo Nos Aventuremos En Fe Se Lo Puedo Garantizar Dios Jamás Nos Va A Dejar Perecer Démosle Un fuerte Aplauso Señor Vamos A orar Padre Queremos Pedirle En Nombre De Jesús Por Aquellos Que Quizás Tienen Aflicción Tienen Ansiedad No Hayan Que Hacer En Su Problema Pero Vamos A Caminar En Fe Señor Vamos A Caminar Contigo Cerrando Nuestros Ojos Cerrando Nuestros Oídos Y Aunque Andemos En Valle De Sombra Y De Muerte Nosotros Estaremos Confiados Señor No Permita Que Lo Que Vemos O Escuchamos Nos Robe Nuestra Fe Dejamos A Nuestro Hermano Elio Con El Tiempo De La Oración Amén Nuestro